A mi padre Irene Alumbra borracho puedes decir tú que no hay otro novio con más luz Vaya una mañana larga Como tenemos agotado el repertorio de coplas Y vamos a tener que liarnos con rigoletos Tienda goro que hace números por ti Que los hace y que los raspa Bueno chicas, ya que no nos vamos nosotras, cantemos el que se va Bueno Dice que se va con otra El mojito que me quiere Dice que se va, dice que se va, dice que se va Pues que no se va con otra moja El mojito que me quiere Dice que se va, dice que se va, dice que se va y vuelve Dice que se va, dice que se va, dice que se va y vuelve No se va con una moja No se va, dice que se va, dice que se va, dice que se va a hacer La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y es noble el reir Y es noble el reir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y es noble el reir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y es noble el reir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y es noble el reir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y es noble el reir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y es noble el reir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y es noble el reir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ni y y porque vuelve la cara la más hermosa de las mujeres es que no quiere mirarme o es que quizás escucharme no quiere dígame la mosita que aquí hay un hombre que necesita mirar su cara bonita no se canten decirme las mismas flores de todos los ríos esas no pueden alegrarme son otras las que han de darme alegría quien te lleve la prenda de mi cariño será sincero que me comprenda y diga con el corazón te quiero rosita que quiere decirla que no se desespere sus gratas ilusiones bien pueden realizarse guárdese sus intenciones y más no quiera burlarse yo soy un buen amigo y siento lo que ni más y está hay no sabe qué hay que hay que que no si te miras si te miras el aire te resistas dilo que te mueres y que al fin te salven tus amores dilo rosa mía y en tus ojos brilla te resistas me se te mí ha ío que le vamos a o ¡Maldita sea! ¡Vamos! Déjate esos ojos, que no te lo conozcan. ¡Mira quién estáis! ¡Hola, chicas! ¿Estáis de devoción o de durismo? ¡Hemos venido a rezarle al santo! Quizás se ha puesto un poco mala. No es nada. Dios que te acompañe. Si me lo permite, le acompañaré yo. ¡Fernando! Jesús, qué oportuno. ¡Ha caído usted de un globo! ¿Vamos? ¿Para qué vuelve? ¡Es que quiere martirizarme! Quiero desmentir lo que antes le dije. Yo, Rosa, no soy casada. ¡Ay, no! Se ha querido burlarse de mí, y yo le devuelto la burla. ¡Vaya un gacho! Pero ahora temo haber pecado de cruel, y vengo a decirle... ¿Quiere usted que seamos amigos de veras? Sí. Estos amigos no tardan na' en pedir un cura. Madre, no hemos encontrado la llave, pero nos hemos distraído la mar. No se las perdí otra cosa, señor Remedio. ¡Claro! ¡Dale un abrazo a tu padre! ¿Qué hago, madre? ¡Dáselo! ¡No vas a ir a Barcelona!